Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Wishi. En el vídeo de hoy me acompañáis mientras aplico mi rutina facial de mañana y charlamos un poquito sobre YouTube, algunas cositas que me habéis preguntado. Lo primero, como hoy estoy grabando en domingo, creo que este vídeo lo voy a subir el viernes, pero estoy grabando el domingo. Los domingos es el día que me aplico el exfoliante en la piel, tanto en el cuerpo como en la cara. Y voy a empezar en los labios con este de Essence. Os digo que no me gusta nada. Bueno, si habéis visto el vídeo de lo que voy a usar este mes, sale. Y es de lo peor que he probado. La culpa es mía por comprar productos de Essence sabiendo que no son buenos. Y me podéis decir lo que queráis, pero esto es malo, malo, malo. Deciros que seguramente cuando haga un pedido de algún producto a Druni, Primor, lo que sea, si hago alguno este mes y compro otro de otra marca. No es folia nada. Me gusta también deciros estas cosas para que veáis que, yo de ahí me equivoco, hay productos que no me gustan y os lo cuento. Es que lo de Primor era mejor. O sea, imagina lo malo que es esto. Ahora me lo voy a retirar con agua. Pero vamos, ni es folia. Deja súper pringoso. No sé si se llega a ver cómo brilla. Qué producto más... Es una gente malo. Empezamos más la rutina. Os cuento algunas cosillas que me habéis preguntado de YouTube o que me preguntáis asiduamente. Me preguntáis sobre abrir un canal. Es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es crearte una cuenta de Google si no tenéis ya una cuenta de Google si no tenéis ya una. Y desde el móvil mismo podéis subir los vídeos. Ahora me estoy aplicando este esfoliante de Ritual. Un poquito. Normalmente yo me folio el rostro dos veces en semana porque tengo la piel grasa. Pero si los miércoles estoy más ocupada, no lo hago. Solo lo hago los domingos como hoy. Me digo, estoy grabando un domingo. Creo que este vídeo lo voy a subir el viernes. Un poquito. Bueno, un poquito, un pocazo. Ahora voy a aplicar... Voy a aplicar agua y voy a lavarme la cara. Os voy a enseñar el producto que voy a usar para lavarme la cara. Voy a usar este de Garnier, que es el limpiador de té verde. Y lo aplico con una esponjita conya. Esta es de Primer, pero las venden en multitud de lugares. En Primor, Druni, en Liders... En un montón de sitios. Así que aplico un poquito, no mucho, porque esto cunda un montón. Así. Y me voy a lavar la cara. Voy a secarme la cara con la toalla. Tengo una toalla para mi rostro únicamente y también el cuello. Yo también me he lavo el cuello, obviamente. Lo que les quiero es buscar. Los dientes me lo he lavado antes de empezar a grabar. Pues sobre crear un canal de YouTube. Así es como se hace. Súper fácil. Consejos que os doy. El primero y más importante de todos. Bueno, el segundo. El primero y más importante es que seáis respetuosos. Pero el segundo. Un consejo que os doy. No hagáis follow por follow. ¿Por qué no follow por follow? Porque la mayoría de personas que están de follow por follow no ven tu vídeo entero. Y, como sabréis, YouTube se rige por un algoritmo matemático, ¿vale? Entonces, si tú tienes a alguien que ve tu vídeo 10 segundos para dejarte el comentario, para que lo vayas y veas su canal, etc. YouTube detecta que lo ven muy poco. Entonces, no lo recomiendas. Y los vídeos que les pasa eso, que tienen una retención muy corta, desaparecen en olvido. No lo van a ver nada que las personas que están en el foro por follow. Entonces, uno de los motivos por lo que yo no os recomiendo nunca que hagáis eso, porque al final os cargáis el canal y no os ve nadie. Ahora voy a aplicar esta maquinita de Anlan con las lucesitas. La voy a encender y me voy a aplicar la luz roja. ¿No? Ahí vibra. Y voy muy poco con él, a ver si esto hace algo. Ya os iré contando. Tampoco os metáis en... Bueno, si yo creo que os lo he contado algunas veces. Muchas veces me escriben por... Ahora menos, es porque como ya digo mucho de los follow por follow, me han escrito por Instagram muchas veces para que me metáis en comunidades de follow por follow. Los siguen, no, dejan tu like, no sé qué. Y ya os digo, eso lo que hace es cargarse vuestro canal de YouTube. No porque la gente no lo ve, porque están ahí para que tú los veas. Y también me ha pasado... Ya. Ahora apago y la guardo, la tengo aquí al lado con su soporte. También me ha pasado que me escriben... Bueno, me escriben diciendo que se han suscrito y no es verdad. Porque también tú puedes ver los suscriptores por vídeo. Te escriben en el vídeo y te dicen... Me he suscrito a mi canal. Ven a mi casita o cosas así. O he subido viendo nuevo y no se han suscrito a tu canal. Lo que quieren es que tú te suscribas y ganaré yo suscriptores. Entonces yo a ese tipo de gente cuando me escriben o directamente me escriben una vez normal, en la siguiente me dejan un link con su canal para que vea sus vídeos. Yo a ese tipo de gente directamente la bloqueo. Porque lo único que quieren es follow por follow. Y chicos, yo no tengo tiempo ni ganas de... Además, muchas veces son canales que no me interesa el contenido. Y directamente para mí es un no. Por eso mi consejo es que no hagáis follow por follow. Voy ahora a seguir con la rutina. Voy a aplicarme el tónico. El tónico que me voy a aplicar ahora es este de Garnier. Como he visto el vídeo, ya sabéis que lo han descatalogado y voy a gastar los que me quedan. Lo voy a abrir y me voy a echar un poco. A ver... ¿Veis? Este es un producto económico que funciona bastante bien. Pero ya no hay. Sí, ya me he lavado la... Lo has visto. He frotado bien con la esponja. Me dan toda la cara. La he retirado con la toalla. Y todavía tengo los labios pringosos de esta cosa. Ay, qué cosa más mala. O sea, en cuanto haga otro pedido que Alan Pagel esté vencido en algún otro sitio. Me busco otro un poquito mejor. Porque este es malo con el solo. En fin. Otra cosa que también me preguntáis. Vivir de YouTube. ¿Qué hay de vivir de YouTube? No, chica. Yo no quiero vivir de YouTube. Porque YouTube es pan para hoy y hambre para mañana. No por mí. Porque a mí no me pagan. Vamos, a mí ni a la mayoría. Que no es porque sea yo en especial. YouTube paga muy poco. Entonces, para tú poder vivir de YouTube tienes que tener o gente que pague la membresía. Bastante. O más de medio millón de visitas al mes. Pero de vídeo. No de short. Porque, para que hagan una idea, yo tengo en torno a 20.000 visitas al mes de vídeo. No de short. Los shorts prácticamente no te pagan. Entonces, además, es eso. Aunque tuvieras dinero que basta hasta la jubilación con YouTube. No se sabe lo que puede pasar. A lo mejor mañana cierras YouTube. Tienes que tener un plan de vida. Además, como sabéis, yo he estudiado. Me he formado. Tengo formación. Buscarme en LinkedIn. No voy a contar aquí toda mi formación. Pero yo soy una persona que ha estudiado. Y que, cuando termine el máster, voy a buscar el trabajo de lo mío. Pero, vamos. Como lo siento mañana. Y, si no, pues ya veré ese oposito. O ya veré lo que hago. Pero ir de YouTube, no. Lo primero, que para mí de YouTube tienes que tener mucha suerte. Que se te haga un vídeo viral. Y tener muchos, muchos seguidores. Sobre todo que te vean. Pero que vean el vídeo de verdad. No follow por follow. Porque ya os digo. Si voy a entrar follow por follow. No ven el vídeo. Y no ven la publicidad. Entonces, no cobra. Voy ahora a coger el serum que me voy a aplicar. Y voy a guardar el tónico. Sigo con el de Valker. Pero queda ya muy, muy poco. Uno de vosotros me ha escrito. Y me ha dicho que... Bueno, Alfonso, un saludo. Si me estás viendo. Que le ha causado arrojeces. A mí no me ha causado arrojeces. Pero este producto no vale un pito. Así. Hablando tal cual. Y cuesta 15 euros. Este, para mí, es un no. Pero nunca más. Porque es de revista. Pero es que a lo mejor. Si viene hasta la revista. No la compro. Ya con eso. Os podéis imaginar. A ver que salga. La veis. Tengo la mano mucho mejor. Me duele, por ejemplo. Si estoy un rato escribiendo. Cuando estaba ya haciendo problemas. Y me dolía la mano cuando llevaba un rato. Pero si no, ya casi lo puedo hacer todo. Pues lo que estaba diciendo de vivir de YouTube. Mira. A mí me paga YouTube. A mí y a la mayoría. Hay que hacer vídeos del mismo contenido. Me paga por los shorts. Me paga dos céntimos cada mil visitas. O sea. Que si mi short tiene cuatrocientas visitas. O he ganado un céntimo. O no he ganado nada. Entonces. Como comprenderéis. En lo que os he oído de esto. No sé. Me he pensado. Eh. Se gana súper poco. Eh. Con eso no tiene. Vamos. Con un short. El mes pasado. Gané por short. En vez de febrero. Con todos los shorts del mes. Gané setenta y seis céntimos. Ya verás tú. Que de eso no me da ni para medio café. Y los vídeos. Los vídeos se pagan más. Pero a mí de media. De media. Los vídeos. Que son de más de ocho minutos. Que son los que tienen publicidad en tres medias. A mí me pagan. Eh. Dos euros más o menos. Depende del vídeo. Dos euros cada mil visitas. Entonces. Si mi vídeo tiene. Quinientas visitas. Pues me he ganado. Un euro. Que gano. Con lo que más. Mayoritariamente. Gano en todos los vídeos. Son el euro. El de la revista. Gano más. Porque tiene más visitas. Pero las revistas pagan menos. Las revistas. Hay meses que no ha llegado. Ni a un euro. Por cada mil visitas. El mes pasado. Gané cinco euros. Por eso también hablaros. De que es que no. Cinco euros. Tres mil y pico visitas. Que no os creáis. Que vivir de YouTube. Es prácticamente imposible. Por eso. Mucha gente está por el follow por follow. Porque. En vez de buscarse un trabajo. Así de dura voy a hacer. Entonces. En vez de formarse. Y buscarse un trabajo. Quieres vivir del cuento. Hombre. Siempre está bien. Que te dé una recompensa. El vídeo que tú grabas. Eso vale. Pero vamos a ser realistas. ¿Cuánta gente vive realmente de YouTube? Pues. Unas pocas nada más. Porque. Luego tienes que pagar impuestos. Si es que no te crees tú. Que esto es tan bonito. Y que. Me voy a ir a un yate. Y voy a. Que va. Que va. Que va. Que va. Que va. Que va. Ahora estoy con el contorno de ojos. Que estoy usando este de Mike Clarice. Que va. Además que no es bueno. Chicos. Hay que ser realistas. Hay que trabajar. No se puede vivir el cuento. Mira. Yo ahora mismo no estoy trabajando. Porque estoy estudiando. Pero he estado muchos años trabajando. ¿Eh? Que no he estado. Y cuando termine el máster. Voy a buscar trabajo otra vez. Pero bueno. Eso está fijo. Vamos. Porque. Aunque yo estoy casada. Y mi marido trabaja. Yo no quiero depender. De un hombre. Pero vamos. Jamás. Porque una cosa. Que sea una temporada. Que tú. Fuentes como ahora. O si le pasara. Y yo estuviera trabajando. En el problema. Pero vive otra persona. No. Porque qué pasa. Si el día de mañana. Esa persona te deja. Qué haces. Te ves con una mano delante. Y otra detrás. Sin nada. Y. Mucha gente aquí. Sin oficio ni beneficio. No puede ser. Aunque sea bueno. Pero si tú. Quieres ser peluquero. O quieres ser maquillador. O quieres ser. Arquitecto. Pues. Te tienes la forma. Entonces. Es muy importante. La formación. No venir aquí a YouTube. Porque a veces. Me salen unos vídeos. De gente. Lo primero que te dice. Suscríbete a mi canal. Sin ver el contenido. Y más que todo es. Me hace falta el dinero. Mándame. Incluso poniéndote la cuenta de Paypal. O sea. Chicos. Me parece súper fuerte. Esa gente. Para mí. Vamos. Buscando un trabajo. Así es que. Declaro. Estoy ahora usando. El bálsamo. Labial de Kiko. ¿Veis? Ya me queda. Pero nada. ¿Eh? Nada de nada. A ver si lo termino ya. Porque este producto. No me gusta ni un pelo. No es lo peor que he probado eso. Porque si no. Lo de ese que he enseñado antes. Mucho peor. Pero esto. Lo oí el gato. Voy a abrirle la puerta. Y que. Y que entre. A ver. Porque está llorando. Antes he cerrado. Y abierto la puerta. Me voy a poner la capa. Que si no. No veo nada. Y voy a abrirle el gato. Pues. Muy importante. Por ejemplo. Pensad en Georgina Rodríguez. Está con Cristiano Ronaldo. Que tiene mucho dinero. Se busca contrato de publicidad. Y hace cosas. Eso. Es un trabajo. Es publicidad. Es un trabajo. Ella gana su dinero. Hace. Hace. Ahora está con lo de. No sé si era Uber. Una empresa de estas de. De que te tenga las cosas a casa. Es un trabajo. Es un trabajo. Y trabaja. Y ella tiene. Dinero. Para ella. Sus hijos. Sus nietos. Y todo lo demás. Y trabaja. Además. Es que no es sano. No es sano. No es sano. Depender de. De otra persona. Y ya os digo. No quiero vivir de YouTube. No quiero vivir de YouTube. Además de que te voy a montar. Mucha tontería. De gente que me escribe estupideces. Eh. Porque. Vamos. Tornido de piraña. Bueno. Voy a usar. Chicas. De Shiseido. Mira. La estoy poniendo en su paletita. La crema de. Essential Energy. La que tiene protección solar. 20. Eh. YouTube. Es mucha competencia. ¿Cuánta gente hace. Por ejemplo. El vídeo de productos terminados. Pues casi todo el mundo. Que tiene un canal. De. Parecido al mío. Entonces. Eh. Esos son los vídeos. Que más no me gusta. Me ponen. Pero es por eso. Es por la. Competencia de. Vea. El mío. Y a los de las revistas. Igual. Eh. Me los tienen. Fritos. De. A no me gusta. De la gente de siempre. Voy a cerrar la puerta. Porque. Lo veis. No sé si se ve. Está por aquí. A ver. Uy sí. Está aquí. A ver. Mirad. ¿Dónde está? Es que tiene que estar en todos lados. Es que tiene que estar en todos lados. Y bueno. Y gente. Una vez. Le desearon la muerte al gato. Es que me parece súper fuerte. Mi pobre gato. Ay. Qué es lo que yo más quiero. Incluso le ponen. No me gusta. A los vídeos del gato. Sabéis. Que. Si os queréis abrir un canal de YouTube. Que eso no afecte. Porque hay gente que. O gente que le caes mal. Y te pone a todo. No me gusta. O. Ese tipo de gente. O gente. Como el otro día. Que me dijeron. Que estaba gorda. Que me iba a estallar la ropa. Que me quedaba anchísima. Mira. Me podéis llamar fea. Me podéis llamar desagradable. Eh. Vale. Pero hay un par de cosas. Que no me podéis llamar. No me podéis llamar calva. Porque no estoy calva. Porque no estoy calva. No me podéis llamar rubia. Porque yo no soy rubia. Y no me podéis llamar gorda. Porque no estoy gorda. Pero. Si realmente estuviera gorda. Seguramente. Esta gente. No se atrevería a decirme. Que estoy gorda. Que realmente. No estoy gorda. Pero es que. Si lo estuviera. No se atreverían. A decírmelo. Que. Que estoy gorda. Es solo por hacer daño. Y. Y. Tiene mucho sin sabores. Youtube. Y si os pensáis. A ser ricos. Porque más de una. Eso. Me ha escrito. Y. O alguna. Que la que he tenido. Alguna discusión. Porque. Madre mía. Ya escondé. Lo que me hicieron. Me desagradecía. Que me tiró. Tiro el regalo. Que le hice. Haces contenido en tu canal. Tirando lo que yo te he regalado. Que me parece súper fuerte. Veis. Me aplicó también crema en el cuello. Porque esto tiene protección solar. Y el cuello también es importante. Que aplicarse las. Las cremitas. Pues ya estaría mi rutina. Facial hecha. Eh chicos. Ya estaría mi rutina. Facial hecha. Es un poco. Como la vida es real. Pero. Por diez. Porque. La gente. Como se esconde. Detrás de una pantalla. Pues dice. Lo que le da la gana. Que la gente siempre te critica. No esté delante. En la vida real. En Youtube. Pero aquí se aprovecha. Que no lo ves. Para decirte. Cualquier burrada. Pero cualquier burrada. Sobre todo. Cuando compras algo de alta gama. Pues también. No veas las tonterías. Que te dicen. Por ejemplo. Sale un labial. Nuevo. Suponera yo que sé. Eh. Uno de. De Dior. Y suponemos que cuesta. Treinta euros. Por poner. Porque han subido mucho. Las cosas. Te lo compres. Bueno. Y te ponen verde. Que no sé que no sé cuánto. Pero ahora saca Mercadona. Una línea nueva. Se gastan. Cuarenta euros. En toda la línea Mercadona. Y eres maravilloso. Realmente necesitas los cinco pintalabios. Y las dos paletas. O lo que haya sacado Mercadona entero. No. Si te gusta. Cómpratelo. De hecho. Sabéis que yo tengo unas cosas de Mercadona. ¿No? Pero. No me voy a comprar todo lo que sale. Es como en la. En la revista. Se queja mucha gente. De que. No saco todo. Todas las revistas. Y me las compro. Y hay algunas que sí. Hay gente que hace vídeos también de revistas. Pero tiene veinte mil visitas. Y con los. Visitas. Se han pagado las revistas. En la revista. A mí no me sale a cuenta. Yo ya con todo. Gané cinco euros. Que fue de los meses que me he ganado. Me he pasado con la. Con la revista. Con esos cinco euros. No me he pagado ni en la revista grande siquiera. Yo no voy a gastar cuarenta euros. O treinta en revista. Cuando. Traen regalos que no me interesan. Y. Y es que. Me sale a pérdida. Pues si eso es lo que gano en un mes entero. En Youtube. ¿Cómo me voy a poner. A cuatármelo todo en revista. No. Yo no compro cosas para crear contenido. Porque verás. A mí como la mayoría de vosotras. El dinero no me sobra. Y no me lo voy a gastar en eso. Prefiero gastármelo. Eh. En otra cosa. Ahora voy a esperar un poquito. Y me voy a hacer un maquillaje muy, muy, muy suave. Porque a veces voy a ir al. Un momento. Voy a salir a. A la calle. Al súper. Vamos. Voy a comprar bucate. Y. Y. Me voy a. A hacer. Un maquillaje muy suave. Pero voy a esperar. Muchas veces. Muy poco. Lo mínimo. Voy a esperar. A que se absorba bien la crema. Y voy a dar una vuelta al gato. Ahora voy a maquillar un poquito. Eh. Estoy sin gafas. Y creo que voy a poner la lentilla. Antes de. Hacer nada. Porque luego maquillada. No me las voy a poder poner. Bien. Que voy a usar. Masca de pestañas. Es que. Sin gafas. Veo. Bastante. Poco. Pero poco. Voy a poner la lentilla. Ayer sábado por la tarde. Lave las brochas. No sé si está ya. Yo creo que sí. Que está ya seca. Esta es la de. La Kabuki para el rostro. Y esta es la que uso para el bronce. Eh. Sigo con. Los polvos de MAC. Que le quedan bien pocos. Los voy a mostrar. Estos polvos. El empaque también me gusta mucho. No sé por qué estos más. No los hace recargables. Porque la verdad. Si los compraba recargables. Siempre compraría estos. Además que esto de aquí. Sacarlo. No tiene que ser ni difícil. Comprar una recarga. Porque este pacallín. Es súper bueno. Mirad. Es magnético. Pesado. Esto se cae. No se rompe. Está súper bien. Pero. No lo hacen. Y ya digo. Ha subido un montón los precios. Creo que. Os lo dije el otro día. Cuando hice el vídeo de maquillarme. Cuestan ya 48 euros. Así que. Cuando lleguen. El Black Friday. Friday. Friday no. Me equivoco. El día del soltero. Que es el. El 11 del 11. Es el noviembre. Fíjate. Empezando el noviembre. Estamos en marzo. Comprar. Es cuando los ponen a la mitad de precio o así. Y. Y comprar. Para todo un año. Porque. La verdad. Es que estos polvos me gustan bastante. Pero son caretes. Son caretes. Bueno. Lo voy a aplicar. Hoy. Hoy que yo digo. No me voy a echar ni pruebas. Ni. Me voy a pintar los ojos. Porque es que voy a salir muy poco. No me compensa. Además. Después. Tengo que estudiar. Que estoy con el. Trabajo final. De master. Ya. Ahí peleándome con los. Operadores. Y con. Toda. Toda la gente. La energía. Y esas cosas. Están. Poco entretenidas. Que no voy a hablar de ellas más. Porque si no. Os borraré del canal. Que yo lo comprendo. Y. Voy a hacerme eso. Eh. Los polvos. Para tener. Una poquita de buena cara. Mmm. Cuando salgan. Eh. El día de su hetero. Oh. He mirado. Y ahora en primor. Tienen una oferta. Si no la han quitado. Que te regalan. Si compras un producto. Te regalan. Un labial. Pero el labial que te regalan. Lo tengo. Que es el Marrakel. Si no lo hubiera comprado ya. Pero. Porque dice. Bueno. Dos por uno. Pero es que ese color justo lo tengo. Y lo tengo nuevo de. Me lo he usado una vez de. De una revista. Entonces no. No compensa. No me lo voy a comprar. Porque quiero un labial nuevo. Uy. Me llaman. Un segundo. ¿Sabéis quién era el que estaba llamando? Era Wishi. Con las dos patas de atrás. Pum. Pum. En la puerta. Para que la abriera. Le da un poco de juego. Me ha mordido el pie. Voy a echar un poquito más por aquí. Pero ya está. Ya no me he hecho más. Porque os digo. Voy a ir al super y poco más. Y por no tener. Las malas caras. No me maquillo. Maquillo más. Ahora voy a usar este. Este dúo. De bronce iluminador. Que mientras. Este otro producto. Que mientras más uso. Menos me está gustando. Todo. Porque claro. Este mes pasado con el. Hula. De Benefit. Y este de W7. Mucho peor. Para lo poco que vale. Está bien. Verá. Este. Si voy de vacaciones este año. A algún sitio. Queremos ir. Pero. Tenemos que ver. Un wishy. Porque. A ver si no quiere quedar mi madre. Y ver cuando termino yo los estudios. Para el. También que pita las vacaciones. E irnos por ahí. Y en ese caso. Me llevaré esto. Porque si se rompe. Pues mira. Es un producto. Económico. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Por aquí. Y me he echado el flequillo para atrás. Un poquito aquí. Tengo aquí. Como un granito. Me voy a aplicar. Para taparme el corrector. Me lo he aplicado antes. Pero bueno. Voy a por él. Me lo voy a aplicar. Es el de Catriz. Me lo he visto. En más ocasiones. Otra cosa que os hablo. ¿En qué me gustaría trabajar? Pues. Obviamente. Me gustaría trabajar. En algo relacionado con lo mío. Con lo que yo he estudiado. Pero luego. Las cosas a veces. No salen como. Uno quiere. Mi idea es eso. Encontrar trabajo. De lo que yo he estudiado. Sabéis que. Yo soy física. Bueno. También tengo. Bueno. Varias cosas que he estudiado. Vale. Tampoco me voy a poner aquí. En plan. Tituliti. Pero estoy terminando. Un máster. También de física. Y quiero trabajar. En algo relacionado. Con la física. Que no sea profesorado. Y. En un laboratorio. O en algún sitio. Plantearé. Si. Estudio otra cosa más. Que no tengo muchas ganas. Porque con lo de la mano. No tengo más ganas de seguir estudiando. Y. Si no. Pues. Uy. No me he echado el iluminador. Pues íbamos sin el iluminador. Ya no lo voy a coger. Porque tampoco. Si voy ahí. Me estoy haciendo lo mínimo. Lo mínimo. Y si no. Pues. Mi marido dice que oposite. Que haga alguna oposición para. Es de funcionario. De tipo A. Y. Y. Pero eso. Son varios años más. Estudiando. Es verdad. Que es trabajo fijo. Pero con lo que yo he estudiado. Eso es más para gente que ha estudiado. A lo mejor hay algo. Y. Y sí. Pero gente que ha estudiado. Derecho. Economía. Eh. Empresariales. Pero vamos. Que. Que. Si no. Me lo plantearé. Os digo eso. Porque. Muchas veces. Tienen cosas de. Las oposiciones. Eso. Y claro. Una boga. Mucha. Infinitamente. Mejor preparado. De lo que pueda. Y yo que no tengo ni idea. Pero bueno. Ahora me estoy aplicando. El colorete de Mercadona. Este es el tono. El. El. El satinado. En el 3. Y la brocha. Esta es la brocha. Kabuki. Pero. Kabuki. Falsa. Esta la compré. Hace. Uff. Estaba viviendo con mis padres. Esta brocha. Tendrá. Pues. Si te digo. Tiene 15 años. Es de. La compré. En Vinecoin. Que luego. Lo compró. Aliexpress. Para que veáis. La brocha. Ya no me voy a echar. Me voy a echar mucho. La. La brocha esta. Me dure. Me costó. 1,98. Me parece. Hace ya. Una. Uff. Y fijaros. Hombre. Yo la he tenido que usar de veces. Porque si no. No. Vamos. Con los años que tiene. La he usado un montón de veces. Y aquí. Y aquí sigue conmigo. Es una copia de la de. De la de Nars. Pues la pongo por aquí. Las brochas. Esta de aquí. La. La hago una vez en semana. Y. Esta. Cada dos o tres veces que la uso. Nunca mezclo. No. No usáis una brocha para los de distinto. Porque si no. Al final. Se. Se. Guarretean. Ahora voy a aplicarme. De. Shiseido. Esta máscara de pestaña. Esta máscara de pestaña. Estoy usando terminarla. Yo creo. Creo que es que. Me la regalaron. Pero me la regalaron ya. Vieja. Vale. Estaba sin abrir. Pero. Es de estas veces que pasa. Que tienes que tener cuidado. Yo siempre miro el badge. El. Código de fabricación. Para ver la fecha de fabricación del producto. Esto tiene. Pues. Los tres años de fabricación. Que es lo que pasa. Que ya está. Se está quedando. Pues seca. Porque. Porque es muy vieja. Y por eso. Tampoco me. Me gusta tanto. Habéis preguntado otra vez. Por. La caducidad del maquillaje. En el canal. Tenéis el vídeo. Si no. Ponéis. Wissigato. Caducidad del maquillaje. Y os salen todos. En Youtube. O si no. Queréis buscar por aquí. Por mi lista de reproducción. O lo que sea. Y. Os lo cuento. La mayoría de productos. No todos. La mayoría. Duran. Unos tres años. Sin abrir. Más o menos. Los productos. Que son en polvo. Duran. Mucho. Mucho. Mucho más. Que los productos. Que son líquidos. Sobre todo. Lo que menos dura. De todo. Son las máscaras de pestañas. Son súper delicadas. Y. A veces. Puedes tener polvo. Incluso. Cinco años. Y estar bien. Pero. Este tipo de productos. No suele estar bien. Y. Os acordáis. El producto. De. Astor. El labial de. No. De Astor. De Rebron. Sabéis. Que compré. En. De estos. Descatalogados. En el canal. Cuando. Llegó a casa. Y lo vi. Digo. Esto está muy viejo. Y cuando fui a abrirlo. Estaba en mal estado. Porque estaba fabricado. Desde el año 2017. Los productos líquidos. Por eso. Yo ya he dejado. Comprarlo. Si no. Si no. Veo que tienen. Poco tiempo de fabricación. Porque si por ejemplo. En la colección de navidad. Seguramente. Eso tenga menos tiempo de fabricación. Que en la. El producto de lineal fijo. Pero si es un producto. Que descatalogó. Ya no está. Lo más probable. Es que sea viejo. Pero viejo. Y. Yo digo. Los polvos. E incluso las barras. Aguantan. Pero. Lo que es líquido. Eso no aguanta absolutamente nada. Se pone malo. Casi con mirarlo. Y. Y. Ese tipo de productos. No. Los compro. Que no sean. Vamos. Que sepa que sean viejos. Ya digo. De la misma marca de Treblom. Compré el líquido. Y los dos en barra. Los dos en barra. Están en perfecto estado. Y los he usado un montón de veces. Los tengo en casa de mis padres. Y. Los de. Los. El otro que era el líquido. Nanay. Pero nanay nanay. Es que lo tiré. Donde no hay en el canal. Olía. Bueno. Bueno. Me ha podrido. Así. Literal. Ahora voy a. Aplicarme. Voy a. Hacerme los labios. Tampoco voy a usar hoy. Profilado. Como vais. Simple. Pero. Súper simple. Para los labios. Voy a usar esta muestrecita de dios. Me la habéis visto ya varios. Varios días. Que es lo que hago para que no se estropee. Le pongo aquí un poquito de celo. Para que se cierre. Para que se cierre. Y la escondo. Porque el gato me la roba. Porque la vez pequeña le encanta. Y esta mañana ya estaba. Intentando. Mira. No. No. No chopan todavía. Intentaba. Eh. Robarla. Y la he tenido que esconder. Pues claro. Esto es muy goloso para Wishi. Le gusta. Eh. Robármela. Pues me lo voy a aplicar. Pues chicas. Eso. Si os queréis abrir un canal de YouTube. Y os apetece. Abriroslo. No hagáis caso. A mucha gente. Ya me he salido. No puedo hablar. Porque. YouTube está lleno de gente envidiosa. De mucha. Mucha competencia. No os podéis imaginar. La de gente que me escribe. Que mi canal es canal. Sí. Pequeño. Que es que. Vamos a ver. No os podéis imaginar. Mirar las visitas. Que esto es un canal pequeño. Esto es para estar entretenido. Y. Y poco más. Y a mí. Económicamente. No me da. Hay días que me dais para un café. O sea. Que es que. Si subo vídeo. Gano un euro. Un euro y algo. Y no subo vídeo. Hay días que ganan otros centígos. Así que ya. Ya veis que no. Aquí. Un poquito más. Ahora me pongo la luz. Para que. La luz natural. Para que veáis como ha quedado. El maquillaje. Y mirad. He hecho pan. Ahí no se ve. Porque con la luz no da. Pero. Aquí justo. Ya está el pan. A ver si por aquí. Lo llegáis a ver. Yo creo que no sigáis con tanta luz. Voy a quitar la luz del aro. A ver si. Así. Lo llegáis a ver. A la vuelta. Esta. No se ve de aquí. Pero. Está. Aquí. Ahí hay una pintita. Que es que ya he tocado pan. Para ir terminando. Los. Los productos. Pues me voy ahora a ver. A luz natural. Cómo queda el maquillaje. Y ya me he visto. Y me voy a comprar. Que. Te falta aguacate. Chicos. Pues. Así queda. A luz natural. Ahora me voy a poner pendiente. Me voy a. Pues se lo peinan. Me voy a poner otra ropa. Y. Pero bueno. Así. Así queda. Y lo que hoy. Es la lavatora. Que como es domingo. Es día de colada. Chicos. Si os ha gustado el vídeo. Voy a dejar aquí. Una lista de reproducción. Con vídeos. Del mismo estilo. Y un. Y el último vídeo largo. Que he subido al canal. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias.